Estamos acá en El Molino para empezar las jornadas de capacitación en obra pública a cooperativas de construcción. Este es un programa que empezó en el 2021 incorporando a las cooperativas de trabajo al registro de licitadores de la provincia de Santa Fe. Una novedad porque antes no estaban dentro de ese registro y esto implica que de manera a formar las cooperativas de trabajo van a poder empezar a participar de la obra pública. Ya se llevan inscriptas 31 cooperativas, en total son 350 aproximadamente las cooperativas de trabajo en la provincia y eso implica que logramos que más del 10%, aproximadamente el 10% se empiecen a inscribir y quieran participar de la obra pública de manera formal. En estas jornadas les explicamos de qué se trata la ley de obra pública, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para que en todos los procesos de licitación y concurso de precios no haya errores y realmente se puedan llevar adelante y se concreten en obras y en trabajo para más santafesinos y santafesinas. Nosotros a partir de la gestión del gobernador desde el año 2020 se estableció como una política de Estado la incorporación de las cooperativas de trabajo a la obra pública. A partir de la resolución 517 que emitió la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, nosotros nos propusimos incorporar las cooperativas de trabajo al registro de licitadores que es el organismo que las convoca. Son más de 30 cooperativas inscriptas en el registro que le permite participar, intercambiar y participar en las distintas licitaciones, contrataciones del gobierno provincial. Fueron más de 30 millones que el gobierno provincial puso a disposición de las cooperativas de trabajo para mantenimiento, para refacción, para pequeñas obras. Así que bueno, realmente convencido que es el camino de seguir construyendo esta política, de incluir a las cooperativas en cada una de las políticas públicas de nuestra provincia. Gracias.